El Señor es el Cristo y fue el que me ha salvado El Señor es Cristo y Él me ha salvado y a su santo nombre yo lo alabo El Señor es Cristo y Él es mi Señor y su nombre es Jesucristo es mi amor y mi Señor fue quien me ha salvado El Señor es el Cristo y fue el que me ha salvado El Señor es Cristo y Él es mi Señor y su nombre es Jesucristo es mi amor y mi Señor fue quien me ha salvado El Señor es el Cristo El Señor es el Cristo y fue el que me ha salvado El Señor es el Cristo y Él es mi Señor Eres mí Eres mí Eres mí Eres mí Eres mí Señor Eres mí Señor